El próximo 7 de junio se celebrará el 7º Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillos de Villafranca de los Barros en el pabellón Casa de la Juventud. Por este motivo esta asociación presentaba el pasado miércoles en rueda de prensa el cartel anunciador de este gran evento, ya muy consolidado en nuestra localidad. Carmen Puerto, presidenta de la Asociación de Encajeras de Bolillos, nos daba a conocer los detalles de este encuentro al mismo tiempo que animaba a todos a participar. Tenemos el encuentro el día 7 de junio. Más o menos esperamos sobre unas 300 personas que vendrán a acompañarnos y a estar en el encuentro para poder acompañarnos. Y también tenemos previsto de hacer en el museo no gráfico, vamos a poner también una exposición allí, la pondremos a partir del día 5 de mayo y estará hasta el día 7 más o menos de junio. Esas son las ideas que tenemos ahora mismo. También tenemos pendiente de hacer un día de puertas abiertas, que vengan a ver toda la gente que vea los trabajos nuestros y cómo trabajamos y cómo llevamos toda la organización. Todavía no lo tenemos pendiente el día que es, no lo sabemos exactamente. Y también ya que estamos aquí, pues nada, le digo a toda Villafranca y a todos los alrededores, toda la gente que quiera que vengan a vernos el día 7. Que desde luego es un encuentro precioso, ahí vienen muchas labores muy bonitas que hay y a todos que vengan, que vengan también, que se pongan, que vengan a apuntarse para hacer bolillos, puesto que es una, ya te digo, un trabajo precioso, relajante. Bueno, aparte de todas las cosas que se hacen, luego tenemos una armonía bastante buena con todas las compañeras, nos llevamos estupendamente y aquí echamos un ratito los martes y los jueves estupendamente. Hacemos nuestras labores, una hace una cosa, otra hace otra, nos unimos y hablamos y de todo lo que se tertea. Así que invito a toda Villafranca y a todos los alrededores que vengan a vernos el día 7 y luego que vengan a vernos cómo trabajamos y que vengan a juntarse. Nos decía la presidenta que es un encuentro en el que participan unas 300 personas, la mayoría de ellas mujeres y de diferentes puntos de España. Vienen de Sevilla, de Badajoz, de Calamonte, de Málaga, de Éxica también vienen, o sea que es un encuentro bastante grande. Lo primero que vamos a ver va a ser el encuentro nuestro, con muchas posiciones que hay allí, voy a ir muchísima gente de fuera, traen su trabajo, eso es lo primero. Por otro lado, Carmen exponía las diferentes actividades organizadas para ese día. Luego nosotros empezamos con el desayuno, se empieza con el desayuno y ya se va a avanzar a la mañana, tenemos un pequeño, hacemos unos regalos, o sea, tenemos unos regalos y se sortean allí, más o menos, se sortean a toda la gente que va allí y ese mismo día se ventan allí de la costa. Y después de terminar el encuentro, pues la mayoría, a otras no, nos reunimos y vamos a comer toda la junta. Encontrarnos, pues entre todos, muchas mismas labores, mucha gente de fuera, que todo sé. Empieza a las 10, después del desayuno empieza el saludo del alcalde y a partir de ahí ya empezamos todas, se empieza a poner sus sitios, hacer sus labores y vienen también muchísima gente a vender. Y este año tenemos una novedad que se ha comentado que van a poner las tres cooperativas, un pequeño estado, para ver los productos de aquí de Vichasranca. Van a ir las tres cooperativas y la que sería el tema de barro, que tenemos este año nuevo. Porque claro, viene muchísimo de fuera y también una cosa que se dan también a conocer, ya no en otras labores y otros trabajos, también las cosas artesanales que tenemos aquí en Vichasranca. El vino, el aceite, el queso y este año también queremos poner eso para que se vean las cosas nuevas. No solo se limita a este encuentro, esta agrupación ya se está preparando para marchar al Burquerque, a la primera reunión de encajeras que allí se realiza. El día 22 de este mes vamos al Burquerque, que es el primer encuentro que hacen y lo están organizando muy bien. Y vamos un autobús, pues en encajeras vamos 34, 35 y luego acompañantes, unas cuarenta y tantas personas. Son organizadas este año y un encuentro bonito. El día 5 también tenemos un encuentro en Zafra y claro, todas salimos, los mismos ya vienen y que nosotros vamos. Finalmente, la Asociación de Encajeras de Bolillos ha decidido homenajear a una de sus compañeras con mayor tradición en la asociación, reciente víctima de la violencia de género en Villafranca. Tenemos previsto de que, por circunstancia, una compañera nuestra haya esto, comunista de género y la hemos hecho su hija norífica. Y durante el día 7, de Matito, da en el encuentro, le queremos dar una placa de homenaje a sus hijos. Porque esta compañera nuestra ya la hemos hecho su hija la honorífica y está siempre con nosotros. Una mala suerte. ¿El primer año que va a faltar? El primer año que va a faltar, una compañera que ha estado siempre en todos los sitios, siempre ayudándonos, siempre en todos los encuentros con ella, ella, vamos, estupenda, a lo mejor que ella ya ha fallecido, una mala suerte. Pero una compañera celebrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!